¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y porque ustedes lo pidieron! ¡Aquí está la bronca navideña! ¡Bronca, bronca, bronca, bronca! ¡Todos contra todos en la última gran guerra del año! ¡Y sin más preámbulo, que comience la acción! ¡Y el primero en hacer su entrada es el hombre que tiene el mismo récord en tiraeras que Gallo de Brouser en el boxeo! ¡En busto, en busto! ¡Esta gallo tiene mejor récord! ¡Y lo acompaña su único aliado, el dominio! ¡Estamos hablando de nada más y nada menos que Anuel Doble Scratcher! ¡Que diga Anuel Doble A! ¡Y mira, mira! ¡Ahora hace su entrada el único duende que le gusta darse el cantazo! ¡Que diga que le gusta entrarse a cantazos! ¡El hombre de las tiraeras que están por encima del bigote! ¡Que diga, que diga! ¡Es por encima de los gandules! ¡Pari Camel! ¡Y qué es! ¡Mira, mira, mira quién acabó de llegar aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Porque a este hombre le gusta prender todo en fuego! ¡Literalmente! ¡Él es el Cosculluela! ¡E-E-E-E-E! ¿Qué cayó él? ¿Ese bolillo? ¡Ah no! ¡Mira! ¡Es tempo! ¡Es tempo! ¡Es tempo! ¡Es que tiene el afrito más grande cada día! ¡Y no! ¡Señoras y señores! ¡No tienen que ajustar sus televisores! ¡No es el payaso Grosby! ¡Es el alfa! ¡Y su nuevo Lou! ¡Y mira, mira, mira quién llegó aquí! ¡Es el hombre que tiene flow! ¡De tía lesbí! ¡El king of gym! ¡El rey del reggaetón! ¡John O'Brien! ¡Ay Dios mío! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ahora sí que se le juntó todo el ganado a Anuel! ¿Y el dominio? ¿A dónde cogió? ¡Ay Dios mío! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya va por el parking! ¡Va huyendo más rápido que DJ Luján! ¡Y con la silla! ¡Con el bate! ¡Con el letrero! ¡Y hasta con la tabla de Yailin! ¡Ay Dios mío! ¡Le está dando con todo a Anuel! ¡Ay Dios mío! ¡Quíteselo! ¡Que lo mata! ¡Ahora va con Cosculluela! ¡Y toma contra la mesa de comentaristas! ¡Y mira! ¡Mira! ¡Es bolillo! ¡Es bolillo! ¡Y toma con la escalera metálica! ¡Pero mira! ¡Mira esto! ¡El Alfa está perdiendo una mesa en fuego! ¡Asimismo como Anuel prendió en fuego su Bugatti! ¡Y mira! ¡Toma! ¡Qué frío! ¡Peligroso! ¡Ahora le toca el turno! ¡A vos, Omar! ¡Que no se quiere quedar a plaz! ¿Qué? ¿Santa Clos? ¡Ah, no, no, no! ¡Ese es moruco! ¡Disfrazado de Santa! ¡Con todo y saco! ¡Pero y qué hayo ese moruco aquí! ¡No sé si viene a meterle a las manos a Anuel! ¡O viene a hacer las pases con Don Omar! ¡Coño, William! ¡Aprovecha este momento! ¡Y a las pases con Morusco! ¡Hasta Búrbulo perdonó! ¡Sólo faltas tú! ¡Que tú esperas, mijo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se me dio! ¡Se me dio! ¡Se me dio! ¡Lo que todos queríamos ver! ¡Don Omar y Morusco! ¡Hacen las pases para meter a Anuel AA! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Muero por ver esa entrevista en Morusco! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Llegan más felices que nunca! ¡Porque el amor todo lo puede! ¡Ellos son Tekashi, Sister Punch y Yailin! ¡La más bipolar! ¡Que diga! ¡La más minor! ¡Que viva el amor! ¡¿Pero qué?! ¡Mira! ¡Mira quién llegó! ¡Mira quién llegó! ¡Con todo y seguridad! ¡Llega dispuesto a rescatar a Yailin! Aunque al otro día, ella regresa con su colaborador ¡Él es Santiago Matías! Oye, y uno de los de seguridad me tiene cara familiar ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Eso está fuera de control! ¡Tekashi y Santiago Matías se van con todo por la custodia de Yailin Lama Spiral! ¡Mami, Sonja! ¡Qué calla hace Sonja aquí! ¡Es que alguien me pillique! ¡Yo veo que esté soñando! ¿O es que Sonja viene a hacer un gambán palón con toda esta gente que está aquí? ¡No entiendo! ¿Qué calla hace Sonja? ¡Ay, Dios mío! ¡Yailin le mete con el palo a Sonja! ¡Y no necesariamente a quien le gusta! ¡Le tomó un diente! ¡Le tomó un diente a Sonja! ¡Ay, Dios mío! ¡Un Romero no fue Tekashi! ¡Quién se llevó los golpes de hoy! ¡¿Pero qué?! ¡No, no, no! ¡Me está jodiendo la vida! ¡La comay! ¡¿Qué dientro hace la comay aquí?! ¡Ella no se retiró a 10! ¡¿Qué hace la comay aquí?! ¡Más quieto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero la comay se ha vuelto loca! ¡Está fuera de control! ¡Está marcando a todo el mundo! ¡No puede superar que ahora que se retiró salieron los mejores chismes del año! ¡Ay, Dios mío! ¡Que alguien controle esto! ¡Estamos en plena Navidad! ¡Tiempo de unión! ¡Tiempo de paz! ¡No podemos estar con estas disputas! ¡Con esta guerra! ¡Esto se salió de control! ¡Por favor! ¡Que alguien ayude! ¡Que alguien intervenga! ¡Que alguien detenga esto! ¡¿Quiero qué?! ¡¿Qué tú me dices?! ¡Yo estoy viendo bien! ¡Dadi Yankee! ¡Farruco! ¡Y el Siervo! ¡Los testigos de Ioha! ¡Pero qué es esto! ¡Será que ellos vienen a poner la paz! ¡Será que ellos vienen a poner la paz! ¡¿Qué pasará?! ¡Esta historia continúa! ¡Pero mientras tanto! ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero Año Nuevo! ¡De parte de Jorjito! ¡La Siki! ¡Y la mejor lucha libre del mundo! ¡Nos vemos en el 2024! ¡Con más acción!